hola amigos de youtube, hola amigos de los bloques, bueno pues como veis en el vídeo de hoy no estoy en mi aviario sin embargo estoy en el gran aviario de, aquí lo tenéis, de javier de la torne hola chavales, bueno pues aquí tenemos una grata visita que hacía ya un par de años que estábamos esperándola vale, ya sabéis, aquí el gran amigo Francisco Manuel Cobos de visita hemos hecho un aperitivo, hemos tomado un aperitivo un poquillo, hemos comido un poquillo y tal, ya hemos venido, pues claro yo no llego a la calidad que tiene él allí pero bueno, estamos viendo aquí unos pajaritos y haciendo tiempo a ver si llega el ISBA del club de la Comunidad Valenciana que estamos deseando allí ver amigos y conocidos y nada, para que sepáis que estamos echando aquí un ratillo y viendo, y cambiando impresiones y viendo las plumas y todas estas cosas, lo típico de todo esto los vicios los vicios, vale, pues vamos a ver si echamos un buen concurso y que estoy deseando de ver a mucha gente allí, a Javi Tormo, Cortés, Vicente Galagüí, etcétera, etcétera, y pasar allí un rato, ¿sabes? a mi amigo Campos no lo nombro porque siempre lo nombro y luego me voy a decir que... venga, pues chavales, un saludo y nada, ya a ver si algún día hacemos el vídeo al revés y me veo yo en el aviario de aquí del amigo Francisco allí también en tu casa venga, un saludo venga y no olvidéis, siempre para arriba mi gente, siempre para arriba venga un saludo hasta luego hasta luego